TEMPORAL REACTIONS 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 Creo que esa va a ser más difícil para improvisar la armonía. Hay un pedazo que cambia. Me tengo un préstamo modal ahí, curioso. Pues esa melodía... Intentamos eso. Sí, me gusta muchísimo. Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que salgo igual que vos y está oscuro en esta cárcel Que soy este que tengo memoria Y está ciego a mi mirada Sin ti o no Yo canto para abrazarte Porque entenderte ya no me basta Yo canto para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Que trazan una línea en el agua Y viviendo lo indivisible ¿Al phase, como? ¿Al chefs me trepando yIEze Si te Christina pistas ¡Alول a cabeza, de las cadenas negras Ocho a mi mirada Y recomiendo lo indivisible Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para contarte Incontables nombres y rostros y señales La gota de agua para los gigares Reflejando cada espira Todo el sol 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 Todo el sol Que tema tan bueno Gracias, gracias por pedirlo Me gustó muchísimo Mucho, 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 mucho Bueno, no oyes, estuvo poderoso para improvisar Así baladita Muy melódico De hecho, al final le intenté hacer una Armoniza Pues una tercera voz Creo que quedó chévere Como si uno cantara esas notas Creo que quedó chévere Como sobre la melodía que estaba haciendo Pedro Y eso Sí, yo creo que eso sería todo lo que tenía que decir de esta canción Me gustó muchísimo Entonces, espero que estén muy bien Y los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!